De la gráfica lo que yo puedo ver es que este 2x pasa esta posición como puestos por el vértice, ¿no? Y a su vez enfocarme en este cuadrilátero que podemos aplicar carterita, donde la suma de los dos ángulos internos es igual a la suma de los dos ángulos externos. O sea que esto suma en 3x, que es igual a, ¿qué cosa? A alfa más beta. Ahora, si yo analizo a todo el triángulo rectángulo, te darás cuenta de que la suma de los tres ángulos internos es 180. Pero como ya tengo 90, tu teta más tu x tiene que ser ¿cuánto? 90, ¿no? Entonces decimos, teta más x es igual a, ¿qué cosa? A 90, ¿no? Ya está. Y sumamos. El x pasa al otro lado, que sería 2x. Pero observa por acá lo siguiente. Esta expresión que tú tienes ya tiene un valor, ¿vale? 130. Pero si el 90 pasa a restar, me estaría quedando 40. Por eso que si tú despejas x, ¿cuánto me queda? 20. Por eso la respuesta del problema número 11 viene a ser...